La formulación es la etapa centrada en el diseño de las distintas opciones del proyecto, lo que significa sistematizar un conjunto de posibilidades técnicamente viables para alcanzar los objetivos y solucionar el problema que motivó su inicio. A través de la formulación de proyectos se orienta el proceso de producir y regular la información más adecuada que permita avanzar de manera eficaz en su ejecución. En ese sentido, es importante estudiar la asignatura Formulación y Evaluación de Proyectos. La asignatura corresponde al área de Estudios Generales, es de naturaleza teórico práctica. Tiene como propósito desarrollar en el estudiante la capacidad de formular y evaluar proyectos de inversión. Al finalizar la asignatura el estudiante será capaz de evaluar proyectos a través de diferentes competencias y técnicas metodológicas, formulando correctamente el estudio, justificando la elección de la alternativa de inversión y haciendo énfasis en herramientas para la generación de valor y el control de riesgos. Te damos la bienvenida a esta asignatura, esperamos colmar tus expectativas y tan por seguro que te ayudaremos a resolver tus dudas e inquietudes. Una vez más, ¡Bienvenido!